Vamos a recordar Esos monturos de ayer Sóbalo que sóbalo ya Sóbalo que sóbalo ya Zóbalo que zóbalo ya, zóbalo que zóbalo ya Zóbalo que zóbalo ya, zóbalo que zóbalo ya Zóbalo que zóbalo ya, 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 zóbalo ya Zóbalo ya, zóbalo ya Ahora que hay ambiente, goza mi gente Ahora que hay ambiente Ahora que hay ambiente Goza mi gente Ahora que hay ambiente Goza mi gente 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 Goza mi gente